Esta semana la película elegida por Guía del Ocio es Incendie. Mamá. Mamá. ¿Estás bien? Testamento de la señora Nahual Marwan. Apertura del testamento ante sus dos hijos. Simón Marwan y Jean Marwan. Te acabas de enterar de que A. Tu padre está vivo y B. Tienes otro hermano. Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz. Incendie es la adaptación al cine de la obra de teatro homónima del escritor canadiense de origen libanés Wajib Muawad. Pero esta, en su traslado a la gran pantalla, ha perdido su aroma de tragedia griega o cuento terrible para convertirlo en un seco realismo cinematográfico. Incendie es una película muy dura, a ratos incluso incómoda de ver, pero es también una reflexión sólida y necesaria sobre el odio irracional y hereditario que siembran las religiones y las barbaridades que el hombre puede llegar a cometer en su nombre. A Guía del Ocio esta película le ha gustado. Y a ti, ¿te ha gustado? Muy dura. Durísima. De lo mejor que he visto en el cine últimamente. Me ha parecido muy dura, muy dura, pero muy... me ha gustado mucho. Una película muy dura, bastante dura, pero está muy bien.